Arriba las manos porque vienen los caminantes a través de los legendarios Y esa mano va a orquesta, los legendarios de ese mismo Mariana José, para grabar el chico del compite Y a la parte final A María Elena yo miraré, te abro mordé de todo mi querer Le dije quiero ser tu marrino porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré, te habré soñado mi corazón Si por la noche ya te esperaba porque he tratado mi dulce amor Y con lo mensual y en lo de amor yo he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morecita y estar con ella es mi ilusión María María, María Elena, María María linda linda María María, María Elena, María María linda boleta María María María, María Elena, María María linda boleta Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar los labios rojos Que lindo pelo, que lindo cuerpo, que la marito tiene tus ojos Era mi brazo linda boleta y ningún temor de nuestro amor Y por la noche ya te esperaba porque deseaba darte mi amor Yo me respiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre te haré María María María, María María, María María linda boleta María María, María 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 linda boleta Ay, Mari, para que báile en la encarnación hoy hoy ¡Oh, salud! ¡Báil a los chocos ahí! ¡Era Mariborqueta! ¡No sé qué nadie o de seguir! ¡Y los chicos de la comida con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Oh, salud! Caminando por la calle me encontré a una linda monedita, muy contento, yo en su nombre pregunté. Y yo me digo carecita, caminando por la calle me encontré a una linda monedita, muy contento, yo en su nombre pregunté. Y yo me digo teresita, teresita, me te volvamos a bailar, teresita, me te volvamos a contar. Teresita, yo te voy a conquistar, teresita, nunca te voy a dejar. ¡Ay, Teresita! ¡Es un amor! ¡Vamos a bailar! Muy contento, a mañana yo no la viste, una mucha brisa tuya, y me dijo si se puede bailaré. A la noche a la noche a la luna, muy contento, a bailar yo la viste, una mucha brisa tuya, y me dijo si se puede bailaré. A la noche a la noche a la luna, teresita, me te volvamos a bailar, teresita, me te vamos a gozar, teresita, yo te voy a conquistar, teresita, nunca te voy a dejar. ¡Ay, Tama, Tama! ¡Y con la cosa machica del comité, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, dice! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Painzana! Se vio comeciendo ahí a los chicos del comité Quiero que me levanten la mano arriba los chicos del comité Con la mano, con la mano arriba, con la mano Con la mano arriba, con la mano Con la mano arriba, con la mano Con la mano arriba Nos vamos con eso para un placer Algo de lo más solicitado Yo te paro en el baile a los chicos del comité No me importa lo que de mí se diga Viste su vida y yo en la mía Solo es una, disfruta el momento Tiempo se acaba, va atrás lo viera Reviendo, con manos corriendo Sigo vacilando de parito los días Síguelo Síguelo Viva y agua pa' la seca Toda la empatía en la discoteca Viva y agua pa' la seca Toda la empatía en la discoteca So, 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 super legendarios Si no lo sabías Los legendarios He paquillado Los ejemplarios Desacatado Los ejemplarios Pima y agua pa' la ceja Toda la empatía en la discoteca Pima y agua pa' la ceja Toda la empatía en la discoteca ¡No lo sabías! ¡Los ejemplarios! No me impreta lo que de mí se diga Usted es su vida y yo es la mía Solo es una, disfruta el momento Tiempo se acaba, patas no viena Bebiendo, fumando y corriendo Sigo vacilando de par y dolor día Síguelo Dímelo, dímelo, dímelo Síguelo Díselo Pima y agua pa' la ceja Toda la empatía en la discoteca Díselo Pima y agua pa' la ceja Toda la empatía en la discoteca Sú, 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 sú Súper legendarios Gózalo Quiero jazz ¡Los legendarios! ¡Los chivos del comité se van al descanso! Y nosotros también, pero se quedan en buenas manos ¡Los legendarios! ¡Los chicans! ¡Chau!